Hola, buenas tardes. La transmisión de COVID se ha reducido un 30% en la última semana, está por debajo de 600 casos por cada 100.000 habitantes, pero la mayoría de las comunidades supera esa cifra. La UMS pide prudencia a la hora de levantar las restricciones y alerta a España del riesgo de reabrir con unas tasas de transmisión todavía muy altas. De casi un 30%, pero no se reparte igual en todos los territorios. Si vemos el mapa de las comunidades autónomas, hay cinco que están por debajo de 400 casos, son las que están en color más claro. La más baja es Canarias, tiene 149 y 7 siguen por encima de 600, por encima de la media. La que más preocupa es la comunidad valenciana con una incidencia de 879 casos. Son imágenes de Valencia y los hosteleros han protestado para que les permitan abrir sus negocios. La Comunidad Valenciana es una de las regiones en las que la hostelería ha interpuesto un recurso similar al del País Vasco, no es el único. Se han presentado más de 20 en distintos tribunales, incluida la Audiencia Nacional. Y en relación con esa sentencia, en el País Vasco el Gobierno se plantea recurrirla, recurrir la sentencia que ha permitido reabrir la hostelería. La atención está puesta ahora en el presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, que tomó la decisión. El día antes de que se conociera el fallo, participó en una tertulia en la radio en la que habló de los epidemiólogos como médicos de cabecera con un cursillo. Las asociaciones de profesionales le han pedido respeto. Es el juez Garrido el que levantó el cierre a la hostelería en el País Vasco el día anterior a conocerse. Ese fallo cuestionaba en una tertulia a los epidemiólogos. Y ahora que te digan, para que el virus se reduzca, tiene usted que quedarse en casa, tiene usted que no hablar con nadie, tiene usted que no poder ir a ningún espectáculo cultural ni hacer nada de nada, dices, claro, para decir eso no sabían en la Edad Media. El epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo. Un cursillo de al menos cuatro años más todo lo que te formes después, ¿no? En el fondo es una formación continua. Lo explica Alejandro, que está a punto de acabar la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública. Cuatro años de formación MIR que realizan los médicos epidemiólogos. Trabajan para frenar la propagación de todo tipo de patologías, no solo las infecciosas. También puede ser la prevalencia de la insinfección cardíaca, de la diabetes, de cualquier enfermedad, así como de factores de riesgo que estén asociados a ellas. Ellos han puesto sobre la mesa qué medidas hay que tomar para gestionar esta pandemia. No debemos apartarnos del criterio de los expertos, porque si no, ¿qué nos queda? Yo creo que no hay que banalizar la opinión de los epidemiólogos. Los epidemiólogos han acudido a las redes sociales para poner en valor su formación. Las sociedades que los agrupan han pedido al juez una rectificación y hoy ese juez ha hablado así del asunto. No voy a hacer nada más declaraciones, pero bueno, hombre, lo delegacionista no es. La pandemia acumulada 14 días de 540 casos por 100.000 habitantes. Siguen siendo, como ya venimos observando desde hace muchas semanas, datos de una incidencia muy alta, muy por encima de los umbrales que tenemos establecidos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, como umbrales de alto o de muy alto riesgo. Por lo tanto, tenemos que seguir teniendo mucho cuidado con las medidas de precaución y con el control de la transmisión, porque todavía no estamos en un lugar seguro. Dicho eso, sí que es cierto que en los últimos días la evolución obviamente no va a ser buena, porque estamos en niveles de transmisión muy alta, pero desde luego sí que es favorable en los últimos días y podemos esperar que en los próximos días siga teniendo una tendencia, esta tendencia favorable que comento. En siete días tenemos 191 casos por 100.000 habitantes, lo cual indica que podemos esperar que sigan descendiendo el número de casos en los próximos días. No podemos garantizar que sea más de cuatro o cinco días, pero desde luego durante ese periodo al menos sí que va a seguir observándose una tendencia ligeramente descendente. Eso no quiere decir que no sigamos teniendo una muy alta ocupación de UCIs. Es verdad también que el máximo de ocupación de UCIs, según los datos que tenemos, se alcanzó con variabilidad entre las comunidades autónomas el fin de semana pasado, aproximadamente entre el viernes y el lunes pasados. Igual que el pico de ocupación de camas convencionales hospitalarias se alcanzó la semana previa, poco más o menos en los mismos días entre el viernes y el lunes de la semana previa. La evolución que estamos observando es la esperada, de acuerdo a la evolución de la transmisión, también para la parte asistencial, pero tenemos que tener cuidado porque 40,5% de ocupación de UCIs sigue siendo una ocupación altísima. Tenemos todavía cuatro comunidades autónomas con ocupaciones claramente por encima del 50%, lo cual las pone todavía en una situación de un altísimo compromiso y con una gran necesidad de reprogramación de la actividad hospitalaria. Entramos de lleno en el terreno económico con la Comisión Europea y sus previsiones económicas para España que han mejorado después del desplome de 2020 cuando la economía cayó un 11%. Bruselas calcula que el PIB crecerá este año un 5,6%, son dos décimas más de lo que preveía hace tres meses, también mejora las previsiones del año que viene, dice que será el PIB del 5,3, son cinco décimas más que en noviembre. España, que lideró la caída el año pasado, lidera ahora la recuperación según estas previsiones, la economía que más crezca este año es lo que pronostica. Al resto de los grandes países le rebaja la previsión, se sitúa muy cerca a Francia, pero también en ese caso reduce las previsiones y están por debajo de la media Italia y Alemania, por debajo de la media euro que sí supera España. Nos vamos a Bruselas. Marta Carazo, la comisión muestra cierto optimismo, aunque advierte de que una nueva ola de contagios retrasaría la recuperación. A tres días de esas elecciones en Cataluña, la campaña se tensa con Salvador Illa en el foco de la polémica. Todos los partidos independentistas se han comprometido por escrito a no pactar con el PSC, sea cual sea el resultado de las elecciones. Y después de que Salvador Illa se negara a hacerse una prueba COVID, el PP va a pedir a la Fiscalía que investigue si se ha vacunado. El PP desconfía de Illa. Si se demuestra que no se quiso hacer la prueba porque puede que esté vacunado, tendría que renunciar de inmediato a la candidatura. Aunque el candidato del PSC ya lo ha negado. No me he vacunado, yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Illa remete contra el acuerdo de los partidos independentistas para no formar gobierno con el PSC. Un pacto ante Illa, si me lo permite, la foto de Colón del independentismo. Esquerra Republicana defiende que cumplirá ese pacto. Nuestra palabra es nuestra palabra. Nuestro compromiso es definitivo. E insiste en que el 14-F se elige entre un gobierno sumiso a Moncloa, dice, o el modelo de Esquerra. Y desliga el veto del PSC de otros pactos en el Congreso. Cataluña y España son dos países diferentes. Nosotros no nos presentamos para presidir España. Nos presentamos para liberar Cataluña hacia la independencia. Todos los candidatos han firmado el compromiso de no formar gobierno con los socialistas, excepto Aragonés, que no ha sido el que ha puesto la firma de Esquerra. Él le quita importancia, pero Junts se lo reprocha. Lo he hecho yo directamente. No lo he delegado a ninguna otra persona. El hecho de hacer esta asignatura lo he hecho yo. El PDCAT ha repetido desde el inicio de la campaña que no apoyará a un candidato que represente el 155. Ángel Chacón explica que lo único que han hecho ahora es ponerlo negro sobre blanco y aprovecha para lanzar un dardo a otros partidos independentistas. Alguns han volgut posar-ho per escrit. ¿Sabeu per què passa això? Doncs perquè hi ha alguns candidats que la seva paraula és molt volàtil. Nosaltres tenim paraula, som coherents, som realistes i l'anem explicant. Y critica la propuesta de Borràs de reactivar la declaración de independencia. Ciudadanos, no se cree esos vetos entre el PSC y Esquerra. Carlos Carrizosa, en la hora de la 1, se ha mostrado convencido de que acabarán reeditando un tripartito. El Partido Socialista tiene ganas. Podemos está loco por ello. Y Esquerra Republicana, yo su palabra no me la creo más que el PSC. Ya hay ejemplos de incumplimientos, dice, como el de Pedro Sánchez con Podemos. Además insiste en que no es comprensible que ella rechazara hacerse la prueba de COVID. También sospecha que pudo haberse vacunado. Hablamos de la primera gran movilización de los sindicatos que, tal y como habían anunciado, se han concentrado en casi todas las grandes ciudades para exigir al Gobierno que cumpla sus compromisos. Piden, entre otras cosas, que se suba el salario mínimo interprofesional y se derogue la reforma laboral. En Madrid, los delegados y delegadas sindicales de UGT y Comisiones Obreras se han concentrado aquí, frente al Ministerio de Asuntos Económicos. Es la primera movilización contra el Ejecutivo en esta legislatura. Y le exigen tres cosas. Que derogue la reforma laboral, la de las pensiones y que suba el salario mínimo interprofesional, que recordemos está en 950 euros al mes. Una concentración que se ha repetido en más de 50 ciudades españolas. Con el lema, ahora sí toca, piden que se cumpla el pacto de gobierno que firmaron PSOE y Unidas Podemos. Hay que desmontar una reforma laboral pensada para devaluar los salarios, para reducir los salarios y para precarizar el empleo. Los sindicatos urgen también al Ejecutivo a hacer cambios que mejoren las pensiones y a subir el salario mínimo. En los países de nuestro entorno, en todo se está subiendo y no hay ningún motivo especial para que en España no suba. Piden reabrir las mesas de negociación que quedaron paralizadas al inicio de la pandemia, para garantizar una salida de la crisis que esta vez, dicen, no deje atrás a los trabajadores. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado hoy, en una entrevista al periódico, que se derogará este año la primera parte de la reforma laboral, la que tiene que ver con la negociación colectiva.